Cinco minuticos de rayos infrarrojos del atardecer, solo eso, solo eso va a curar muchas enfermedades. El sol rige nuestra vida. Nosotros hoy existimos gracias al sol. Toda la vida hemos vivido con el sol. Antes del año 1900 no existían tabletas, no existían medicamentos. El primer medicamento fue la acetaminofén. No existían los antibióticos. La gente que se infectaba, ¿saben qué hacían los hospitales antes del año 1900? La sacaban al sol. Se llamaba helioterapia. Y con eso se curaban de la TBS cutánea, inclusive de las enfermedades de piel. Y hoy nos dijeron, el sol es malo. El sol da cáncer. La principal causa de cáncer en el mundo, así no me lo quieran creer, porque ya está escrito en todos los libros, es la falta de vitamina D. La vitamina D es el principal cofactor para el sistema inmune. Todos los días producimos 200 células cancerígenas. Y nuestro sistema inmune, las virtud y las todas, si estamos en contacto con el sol. Y nos dijeron, ahuyéntense del sol. Yo, todo lo contrario. Hipócrates nos decía, hace 2.500 años, donde entra el sol, no entran los médicos. Háblanos. Satving dos médicos. Baja. Comencemos. Ab primarilyandelion. Comencemos. Ab